Hola familia MP y sean bienvenidos a una nueva serie en el canal, a un nuevo Let's Play, a una nueva aventura y como no, sean bienvenidos a Halo 1 o Halo Combat Evolved. Esta serie va a ser una serie secuela a la de Halo Reach que ya tenemos en el canal principal de Mata Pasiones y en el canal secundario de MP Gaming. Esta serie probablemente se subirá a ambos canales también. Y pues vaya, aparte de esta serie, ya saben que tocaremos Halo 2, Halo 3, Halo y todos los demás Halos que haya y que haya por haber. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo, vamos a ir configurando esta campaña. Halo 1, el intro, vaya, empieza todo con el Pillar of Autumn. Así que, primero que nada, vamos a estas opciones, efectos visuales clásicos, música clásica, aceptar opciones, muy bien, heroica, claro, sin calaveras y ya. Este es el principio de Halo 1 y, ya sin más preámbulo, ahora sí, vamos a comenzar este Let's Play. En breve. Ya se la saben, me voy a callar durante las cinemáticas y para que la puedan disfrutar bien, disfruten el guión, disfruten la cinemática y disfruten de este Halo 1. ¡Gracias! Cortana, solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han...? ¿Llegado primero? Sus nueves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento. Nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Y Cortana. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Quinto pelotón a la cubierta, 11. Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie 14. Ya lo habéis oído. ¡Ya os estáis moviendo! Esto no es una instrucción, repito. No es una instrucción. Muchachos, es el momento de demostrarle a esa basura cabeza de calamar que no hay peor enemigo que los humanos. Vamos a hacer trizas a esos bichos hasta que no nos quede munición. Y luego los vamos a estrangular con sus propias tripas. ¡Sí o no, Marírez! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal. Volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto... Hoy estáis de suerte. ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. ¡Está caliente! ¡Cinco segundos para abrir! ¡Vamos! ¡Tenemos que alargarnos de aquí! ¡Hala! ¡Uf! ¡Por aquí! Sí, vámonos, ¿eh? La piel chinita. ¡No! ¡No, amiguito! ¡Pobrecito! ¡Puta! ¡Menudo putazo que se llevó! ¡Sangrita! Bueno, va a prender la linterna. A todo el me acuerdo de este juego. No lo jugué en el 360. Ni lo jugué en el Xbox original. Pero sí lo jugué en el Ciber de... De Tepames. Entonces, de algo me acuerdo. De alguna que otra cosa. No tenemos armas. Estamos desarmados. Esas gráficas bellísimas. ¡Voy a ver ya! ¡Puta, qué miedo dan estos! ¡Alien sí, hijos de puta, eh! ¡Socorro! ¡Uf! ¡Qué bestia! ¡Qué bonas gráficas! Ok, el puente. No veo nada. Sangre, mucha. Es por acá. Cerraderas a 15 metros. Ah, ya recuerdo esta parte también. Bien. Ya le he contado, muchachos. Bridge, puente. Sigo. Vamos, Marine. Mierda. La cicatriz, eh. La cicatriz que tiene en la cara. Sí, sí, ya voy. En el puente, sí, está acá. Qué atmósfera, eh. Es que qué atmósfera tiene este juego. Muy oscuro. Como de los 2000, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Me encanta esta gráfica. De gráficas. Ya no hacen los juegos como antes, eh. Lucha por ella. Claro que sí. Capitan Case. Me alegro de verle, cefe. La cosa no va bien. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue inútil. Una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase Alción. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? Informe. Ha sido uno de sus grupos de abordaje. Una carga de antimateria. Señora, el cañón principal está desconectado. Capitán, esa era mi última opción ofensiva. Está bien. Voy a iniciar el protocolo con la artículo 2. Abandonamos el auto. Tú también, Cortana. ¿Y usted qué? ¿Va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir. Ese objeto que hay ahí voy a intentar aterrizar. Con el debido respeto, señor. Ya hay bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana, pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una IA no puede ser destruida ni capturada. Y por eso te vas de la nave. Fija una serie de zonas de aterrizaje. Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia. Sí, señor. Y aquí interviene usted, jefe. Saque a Cortana de la nave. Manténgala a salvo del enemigo. Si la capturan, lo sabrán todo. Despliegue de fuerzas, armas... La tierra. Comprendo. El Autun seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje. No me va a hacer caso, pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final. Excelente trabajo, Cortana. Gracias. ¿Estás lista? Venga. Buena suerte, jefe. Tu arquitectura se parece a la del Autun. Nada de ideas raras. No está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. Viendolo bien, el Capitán Kiss aquí tiene un parecido como a Doomguy, ¿no? Un poquito. ¿O será yo que estoy viendo cosas? Pero... Puta madre, vean eso. Puta madre. Ve ese dibujito. Es que siento la atmósfera. El anillo. Para que vean una comparación. Esto es el Halo Combat Evolved Anniversary. Ve bonito. O sea, la galaxia, digo. Es una galaxia. El planeta ahí gaseoso. Tenemos que irnos, jefe. Tenemos que salir de la nave antes de que el pacto la controle por completo. Pero digo, no se compara. La verdad... O sea, está padre. Pero me transmite muchísimo más el arte viejo, ¿no? Lo que es las gráficas viejitas. Sí, sí. Es que no. No sé. Me da otra vibra completamente. O no sé si será nostalgia. Que a mí sí me parece más Halo esto, pero... Pero sí. Aquí les muestro un poco la diferencia. ¿No? Te digo, hasta en esto no sé. Me da mucha nostalgia. Eso sí. La ilustración esta está perdidísima. La de... Con la de Spartans de... Con esa armadura. Uf. Ahí está. Esos marines necesitan ayuda. Pepea todo lo que puedas. Yo lo vi. Bien. Vamos ya. ¿Johnson eres tú? ¿Johnson? Vale ya. Cuidado. Creo que no tengo granadas. Es que no quiero matar a estos vatos. Muérete. Disculpa. No, no. Disculpa. No, no. Cállate. Ahorita te mato. Ahorita te vas de aquí. De este plano. A ver. Estos marines muertos. Uh. Este detallote. La sangre. Creo que pasa en el... Bueno, sí. Sí pasa. No, ok. Sí hay sangre. En el Anniversary también. Eso sí. Los marines. Qué buenas armaduras tienen. En el... Halo Combat Evolved Anniversary. Pero... Muy bueno. Muy bueno. En este lado no hay nadie. Aquí no hay nadie. Tenemos que ir por el otro. Equipos de combate de reserva en cubiertas 5 a 9. A la segunda posición de Persiba. Despejado. Airlock. Es como con puerta, ¿no? Fuego. Uy, no se muerde. Hijo de puta. Eso es todo. Como mierda, calamar. ¿Qué pasa? ¿Nos han captado algo? Vamos. Volvete a la esclusa. Vamos, vamos, vamos. Eres tú. Gracias a Dios. Uf. Ahí está. Granada. Uf. Vamos a golpear a ti. Muerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con la granada. Está a miedo, ¿eh? Está a miedo sin la linterna. Como los Covenant utilizan mucho neón, ¿no? Mucho color fluorescente. Fluorescente, digo. Uy, te queda en la cabeza. Uf, uf. Uh, atrás, 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 atrás. Cuosa puta, ¿eh? Muérete. Bien. Gracias. Salud, chita. Salud, chita. ¿Alguien lo ve? Bien, sigamos. Sí, me gusta más así. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Me da una vibra antigua. ¡Adiós! 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 Estar en cualquier parte. ¡Oh! ¿Quién viene conmigo? ¡Buenas ganas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me tienen rodeado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que llenas de refuerzo! ¡Buen lanzamiento! Excelente. ¡Vamos a buscarlos! ¡Ah, la cápsula de abordaje! Están usando las esclusas de nuestras lanchas salvavidas para comprar su nave de abordaje. Nosotros salimos y ellos entran muy listos ellos. Esto es una cápsula de abordaje, ¿no? No tengo nada. Apunto control. Pistolita, munición. Me contaría con la Magnum, no es tan buena, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Este rifle de asalto trae 60 balas por cartucho? Una máquina, ¿este? ¿Este arma? Nada, como rifle de asalto de Halo 1. Entonces la estamos dando vuelta nada más a esto. Creo que, bueno, me encanta la atmósfera que tiene este juego. De manera clásica. ¡Uf! Putito. ¿Palestín? No, me quedó atravesado este... ¡Oh! ¡Esta madre! Sí, sí. Quedó atravesado ese élite, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Combate, combate! ¡Ey, no, no, no! ¡Muérete! ¡Ey! ¿Por qué no se muere? Ahí está. ¡Uf, uf! Recargamos escudos. Es que no se muere el élite, ¿eh? Se acostumbran a que se mueran de dos puñetazos. ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Me ha ido! ¡Uy! Equipos de combate alfa a noviembre a los puestos de evacuación más cercanos. Johnson, vámonos. ¿Qué hay? ¡Ey! ¡Tarajo! ¡Ey! 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 Vamos a hacer un... Vamos a hacer una masacre de Covenant, ¿eh? ¡Más enemigos! Una masacre de Covenant. ¡Uy! Es puta granada de plasma. Y te doy una gratis. Estoy muy agresivo, ¿eh? Buena suerte también a usted, Capitán. Buena suerte. Sin duda, no nos quieren en ese anillo. Tenemos que usar los accesos de mantenimiento de la nave. Sigue el punto de navegación. Te llevará a una salida. Ok. De hecho, la armadura de Haylor Ditch, viéndolo bien, es un uniforme combate de Haylor Ditch. Que usan los del ejército. De la UNSC. Mantenimiento. ¿Qué es eso? Ahora sí, linternita. Para... Ah, ya recuerdo esta parte. Sí, sí, sí. Un poco creepy. Por acá. Ok. Puta, la música. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Es que es una experiencia bonita. Hay lo uno, es una experiencia bonita. No, no. No, no hay como... Mómetela. Uf, uy, qué... ¿Cómo ha evadido ese grunt, eh? ¿Cómo ha evadido? No veo a nadie. No veo a nadie. Abatido. Escucho una élita. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Ay, hijos de puta. Oye, qué pa... Eso no lo sabía, ¿eh? Fueron a venirme un... Fueron a... A matarnos. Un escuadrón de élite, ¿no? De élites. Y justo aquí... Aquí no aparece nada. Tengo entendido. Pero si apagamos la interna un poco... Y vemos aquí... Lo que dice... Dice... Jefe maestro de la UNSC... Creo que esto es como oficial de cubierta, algo así, ¿no? John 117. Y vemos que estamos activos, ¿no? Pero aquí a quien tenemos... Eh... Al oficial de UNSC... Linda 058. Y sí, porque... Se supone que aquí está... En la cámara ecogénica. Eh... Y fue... No recuerdo si... Si en First Strike... En la novela... Eh... Explican un poco lo de... Lo de Linda, que había... No, sí, creo que el final de la novela de Halo... Fall of Reach... Linda fue herida de gravedad. O sea, ahí básicamente está en coma... En coma... A punto de la muerte. Y en... En First Strike... La reviven. Si no me recuerdo. En la... En esa novela. Pero es un... Es un buen easter egg. Un easter egg bastante padre. De... De la versión de Halo... De Halo Combat Evolved Anniversary. En el original, pues, no te mostraban eso, ¿no? Era... Nada más un detalle de las novelas. Y ahora sí podemos ver que... Había dos Espartans a bordo... A bordo... Del Pilar of Photon. Y al principio había más Espartans a bordo, vaya. Uf. Qué buena. Eso sí, las... Las armaduras de los élites... En el Anniversary... Padrísimas también. Que, claro, tienen su... Una influencia muy marcada de... De Halo Reach. Pero también, o sea... Tienen lo suyo propio, ¿no? Que les añadió... 3, 4, 3 Industries. ¿Dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Ah, ¿será por aquí? ¿Será por aquí? Otra... Era la... Uf. Creo que será por aquí. O sea, era por la Creogénica B. Básicamente. ¿No? Por esa... Por la estación Creogénica. No, pues, Cordazón. Por eso estaba dando vueltas. Uy. Uy, uy, perdón, perdón, perdón. Una disculpa. Atrás, atrás, atrás. Atrás. ¿Puedes explotar, tú? No, no puedes explotar, creo. ¿Cómo vas, Ben? Uy, ¿por qué no se morían? Muérete. Bien. Uy, uy. Muérete. Solo queda una lancha selva, vida. Rápido, sube a bordo antes de que despegue. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Esta? No. A ver, marines, salgamos de aquí de una vez. Convendría que nos fuéramos ya. ¡Dale! Sí, señor. Sí, señor. Estamos fuera. Distancia de seguridad mínima. Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí. Mira. ¿Qué es eso, teniente? ¿Qué es eso, teniente? Atención, allá vamos. Cinco segundos para entrar en la atmósfera. ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo es bien, bien. Si aún tuviera de dos, los cruzaría. Cinco segundos para entrar en la atmósfera.